De acuerdo con el conteo Duke Global Innovation Center, actualizado al 30 de noviembre, nuestro país se ubica en el décimo lugar con más precompras de vacunas contra COVID-19. La lista la encabeza Estados Unidos, India y Reino Unido. Lo anterior evidencia que la mayoría de las vacunas irán a países de ingresos altos y habría menos dosis para países de ingresos bajos y medios. Por esta razón, el gobierno mexicano está suscrito a varios acuerdos para tener acceso a las vacunas. Es una estrategia compleja, es una estrategia completa que está tratando de apuntalar todas las opciones y de procurar tener disponibles las vacunas contra COVID-19 en cuanto las vayan teniendo listas. A través del mecanismo multilateral COVAX, nuestro país podrá acceder a 51 millones 573 mil 200 dosis que servirán solo para el 20% de la población. México pagó un anticipo de 180.4 millones de dólares para garantizar el acceso del país a las vacunas contra el COVID-19. La entrega se haría entre marzo y agosto del 2021. Sería la primera, por decirlo así, el primer contrato vinculante de acceso de México a las vacunas contra el COVID-19. En el caso de AstraZeneca, el acuerdo es por 77.4 millones de dosis. Además, hay un acuerdo con CanSino Biologics por el cual el gobierno recibiría 35 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19. Y con Pfizer, el país recibiría 34.4 millones de vacunas. El esquema consiste en dos dosis por persona, lo que equivale a una cobertura de 17 millones o una proporción del 13% de la población. La distribución sería entre diciembre de este año y diciembre del 2021. Realmente no va a ser una vacuna que llegue a todos los mexicanos. Solamente va a llegar a uno de cada 10 y lo más seguro es de que ese uno de cada 10 tenga que ver con el combate a la pandemia COVID-19, ya sea a través de personal sanitario, personal de logística o trabajadores esenciales, o a algunos mayores de 65 años. Aunque el plan de vacunación será presentado en los próximos días, las cifras nos refieren que ni el personal de salud estará cubierto en su totalidad. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información de Salud, en el 2018 el personal médico ascendía a 486 mil 804 personas, entre médicos generales, especialistas, enfermeras, residentes, entre otros, sin contar con el personal administrativo que labora en estas instituciones. Así que las 250 mil dosis de Pfizer que serían recibidas este año, solo alcanzarían para 125 mil personas, es decir, alrededor de una cuarta parte del personal de salud. Si se decide que tiene que ser a los médicos y a las enfermeras que están salvando vidas, no le toca al presidente. Y efectivamente, si es que solo habrá 125 mil dosis completas, esperamos que privilegien a quienes forman parte de la primera línea contra el COVID-19. Mega Noticias TBC, Alejandro Piñón. Gracias. 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 ¡Gracias!